Nada, rogamos a los asistentes a apagar teléfonos celulares, alarmas y otros mecanismos que pudieran perturbar su desarrollo. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenos días. El Senado de la República y la Universidad de Chile les dan a todas y todos los presentes una cordial bienvenida al lanzamiento del Policy Paper Prevención y Abordaje Integral de las Demencias, Avances y Desafíos para la Política Pública en materia de Trastornos Neurocognitivos organizado por la Universidad de Chile a través de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en conjunto con el Senado de la República, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo Gero, la Clínica de Memoria y Nebropsiquiatría y la Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencias, COPRAD. Preside esta inauguración el Rector de la Universidad de Chile, el señor Enio Ibaldi Déjar. Agradecemos la presencia del señor Ministro de Salud, don Jaime Mañalich, así como el Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, señor Flavio Salazar, doctora Graciela Rojas, directora general del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Del presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencias, Tecnología e Innovación del Senado de la República, senador Guido Girardi. Del presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, senador Rabindranath Quinteros. Del co-director del Global Brain Health Institute, señor Brian Lowler. Del vicepresidente del Colegio Médico, señor Patricio Mesa. Doctora Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de la Ciencia. De la misma forma, saludamos a otras autoridades presentes. También saludamos a las autoridades académicas integrantes, tanto de nuestras universidades hermanas, como de nuestra propia comunidad universitaria, así como a los invitados nacionales e internacionales que nos acompañan hoy. Queremos, eso sí, señalar en este momento que no se deben ingerir alimentos dentro de este salón. Muchas gracias por vuestra colaboración. Hay temas que el Chile del futuro no puede eludir. Uno de ellos es el envejecimiento de su población. Múltiples consecuencias están asociadas a este fenómeno, siendo las demencias una de las más preponderantes. En consecuencia, es imprescindible considerar las problemáticas y dificultades que enfrentan las personas de dicho segmento, cada vez más amplio, de nuestra sociedad, experimentando un deterioro no tan solo en su calidad de vida, sino que también a su círculo más cercano, quienes asumen de alguna u otra forma esta carga, producto de la falta de independencia y deterioro cognitivo de quienes la padecen. Por tal motivo, hoy nos reunimos en esta instancia para discutir esta problemática social que afecta a alrededor de 800.000 personas en nuestro país. Para dar la bienvenida al lanzamiento de este policy paper, se dirige a ustedes el rector de la Universidad de Chile, profesor Enio Vivaldi Veja. Muchísimas gracias a todas y a todos. Doctor Jaime Mañalich, Ministro de Salud. Honorable Senador Guido Girardi, Presidente de la Comisión Desafío del Futuro, Cienter de Tecnología e Innovación del Senado de la República. Honorable Senador Rabindranath Quinteros, Presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República. Profesor Flavio Salazar, Director de Investigación y Desarrollo. Doctora Graciela Roja, Directora General del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora Cecilia Hidalgo, Presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Con mucho agradecimiento, doctor Bayan Lohr, co-director del Global Brain Health Institute. Y Connery Norman, Profesor of Old Age Psychiatry and Trinity College de Dublín. Doctor Patricio Mesa, Vicepresidente del Colegio Médico, autoridad universitaria, invitado a especiales amigas y amigos. Estaremos escuchando en las próximas horas posicionamientos de avanzada en lo que es demencia y lo que es su implicancia en la sociedad hoy día. Yo quisiera enfatizar algunas cosas que para la universidad son de la muy mayor importancia. En primer lugar, el tema de demencia es arquetípicamente un tema que rebalsa los confines de una disciplina, sea esta la psiquiatría o la medicina. Y es uno de los ejemplos palmarios de algo que va desde la intimidad del vínculo entre la persona y su entorno familiar hasta la necesidad de contar con políticas de Estado respecto a estas patologías. Y lo que quisiera traer como mensaje de la universidad es que tanto en este como en muchos otros aspectos de las temáticas que la universidad aborda y en particular en este caso de salud, los confines estrechos de las disciplinas van a seguir produciendo soluciones a problemas específicos, pero no van a solucionar grandes problemas de su propia disciplina o que tradicionalmente han sido tocados por su disciplina. Y de ahí surge lo que quiero hacer central en estas palabras, es la necesidad de la transdisciplinariedad. Creo que en Chile podemos sentirnos orgullosos de haber tenido un experimento muy exitoso en esto y es la tarea extraordinaria de Fernando Monkiver cuando precisamente crea un instituto transdisciplinario para abordar el tema de la nutrición infantil. Pero quiero señalar que la enorme mayoría de los problemas que tenemos en Chile son problemas que no se van a solucionar desde una disciplina. Y este es un caso muy particular. Creo que hay pocas instancias que tendrían mayor impacto en el gasto en salud, que por ejemplo la gente hiciera cosas como respetar el manual del tránsito, como no beber en exceso, como no fumar. El impacto que cualquiera de esas cosas tendría en salud sería extraordinario. Y eso no es algo que es un tema que pueda ser solucionado desde el interior de la disciplina. Necesariamente exige la participación de psicólogos, de economistas. En el caso de envejecimiento, es fundamental la opinión de arquitectos. De hecho, hay excelentes arquitectos chilenos dedicados al tema. La opinión de psicólogos, desde luego, la opinión de economistas, la opinión de la gente de derechos. Son todos aspectos que van a ser centrales para abordar los temas de envejecimiento en general y de demencia en particular. Quisiera agradecer muy especialmente la presencia de los señores parlamentarios y muy, muy especialmente la presencia del Ministro de Salud. Nosotros, como Universidad Pública, no se necesitaría decirlo, es casi ridículo decirlo, pero en el Chile de hoy quizás haya que decirlo. Tenemos la obligación elemental de ser sinérgicos con los proyectos de Estado. Y el Estado es en primer lugar representado por el gobierno elegido por los ciudadanos. Y por lo tanto, el contar con la presencia aquí del Ministro de Salud para nosotros es extraordinariamente significativo. Y quisiéramos trabajar, digamos, con el conjunto de la Comunidad Nacional representada por el Congreso, el gobierno, las organizaciones, en proyectos que precisamente apuntan a la transdisciplinaridad específicamente, y creo que habrá otro momento para conversarlo en detalle, el deseo que tenemos de hacer desarrollo de medicina integral donde esta es imprescindible. Quizás estamos pensando en algunos, tenemos algunos proyectos concretos en CAREN y en otros lugares sobre temas como precisamente envejecimiento, adicción, obesidad y muchos otros. Esos son problemas que no los van a solucionar desde las disciplinas, insisto, sino que requieren una mirada transdisciplinaria. Y ese es el deber que tiene la universidad hoy día. Si la universidad no es capaz de salir de los silos cognitivos de cada una de las disciplinas y no es capaz de abordar problemas como la demencia desde un punto de vista transdisciplinario integral, no es que eso sea bueno ni malo, que me guste o no me guste, es que sencillamente no va a poder solucionar los problemas porque la complejidad de los problemas, no la voluntad mía o el deseo mío, es la complejidad de los problemas la que exige esta mirada transdisciplinar que hoy día estamos dando este gran paso adelante. Quiero agradecer a todos los académicos de la Universidad de Chile, a Andrea y a tantos otros que han estado preocupados de esto y participando en esto, me parece que es lo más relevante y es mostrar lo mejor del espíritu y el conocimiento y la voluntad de la Universidad de Chile. Termino señalando que aquí hay algo que resulta muy resonantemente metafórico con el espíritu de una institución pública y es esta combinación del cuidado por cada una de las personas desde una perspectiva que abarque la sociedad en su conjunto. La educación pública, por una parte, garantiza a cada joven chileno que su talento no se va a desperdiciar y él va a poder desarrollar su talento en su vida y a la vez a la sociedad que va a poder contar con lo mejor que pueden entregar cada uno a sus ciudadanos. Este juego entre lo individual y lo social está en la esencia misma de la educación pública y de la salud pública. Pero en este caso creo que es particularmente conmovedor porque lo que atañe al individuo va a lo más íntimo de su forma de relacionarse con aquello que le es más caro que es su entorno familiar. La forma de relacionarse él como persona en el contexto de aquellos que lo rodean en su hogar, en su ámbito, en su colectividad y por otra parte eso que afecta a la persona tiene que tener un correlato en las grandes políticas públicas, en los grandes modelos de atención, en la comprensión holística del problema y en el trabajo sinérgico entre, en este caso, neurólogos, psicólogos, etcétera, como he dicho, las autoridades del Ministerio de Salud, las autoridades de... o sea, los representantes en la Cámara y en el Senado para precisamente ofrecer una política de Estado al respecto. Y eso es lo que hoy día estamos confrontando. Un conocimiento específico que apunta a conmoverse y solucionar el problema de personas y familias pero que a la vez sea capaz de generar una política de Estado para el conjunto del país. Agradezco una vez más a todos los que participan y en nombre de la Universidad de Chile ya reitero esta vocación y este compromiso de abordar un problema tan importante para nuestra patria. Muchas gracias. agradecemos las palabras del señor rector de la Universidad de Chile y a continuación se dirige a ustedes el ministro de Salud doctor Jaime Mañalech. quiero dar muchas gracias al rector profesor Enio Vivaldi por sus palabras y su bienvenida agradezco la presencia de los senadores Paulina Augusto quiero desde luego a Andrea saludarla especialmente porque ha sido de alguna manera el corazón de este avance de esta reforma de esta política pública y lo primero que yo quisiera poner encima de la mesa en estas breves palabras es que lo que está ocurriendo esta mañana aquí es algo extraordinariamente virtuoso el desarrollo de Chile el desarrollo especialmente de la atención de salud de la prevención requiere perdón que use la palabra de inteligencia en el sentido de tener instancias formales donde concurran los diferentes representantes de la comunidad organizada del parlamento de la sociedad científica de las universidades para elaborar propuestas con la mirada al futuro sin dejarse contaminar voy a decir por la contingencia y la reactividad un problema concreto del hoy sino que para donde vamos el problema que nos reúne hoy día es un problema extraordinariamente grave usualmente históricamente cuando nosotros hablábamos de una enfermedad era importante hablábamos fundamentalmente y seguimos hablando de enfermedades como causa de mortalidad de los certificados de defunción y entonces decimos que la enfermedad cardiovascular es muy importante porque es la primera causa de muerte en Chile sin embargo esta métrica no es suficiente para dar cuenta de la epidemiología del siglo XXI donde predomina con tanta fuerza la enfermedad crónica y muchas de ellas no expresadas como causa de muerte y en ese contexto se ha creado se ha acuñado una nueva dimensión que es la de carga de enfermedad vale decir producto de Alzheimer y demencias como chilenos que carga estamos soportando medidas fundamentalmente en dos indicadores que son cuantos años de vida perdemos como capital humano socialmente debido a mortalidad prematura que alguien lo afectó una enfermedad y producto de ello murió antes de lo que era su expectativa de vida y en segundo lugar cuántos de esos años de vida se viven con una calidad de vida deteriorada con una enfermedad crónica con dolor crónico en fin con sufrimiento y en ese sentido si uno mira esta métrica la carga de enfermedad tenemos que el Alzheimer ha aumentado como carga de enfermedad de los últimos 20 años de Chile en un 200% 200% es la condición de salud que más ha aumentado en Chile como carga de enfermedad y evidentemente no estamos preparados para enfrentar un desafío de esta magnitud y tenemos como ustedes lo están haciendo hoy día en la convocatoria Universidad de Chile Parlamento poner una mirada al futuro y ver de qué manera resolvemos esta situación en ese contexto yo quisiera señalar enfatizar que efectivamente producto de esta iniciativa ciudadana de esta inquietud de estos datos el Ministerio de Salud tiene un plan nacional de envejecimiento saludable y un plan específico de prevención y manejo de demencia que cada año cuenta con más recursos y que sobre todo se enfoca a la atención primaria a la atención domiciliaria al uso de todos los recursos ciudadanos como muchos de los que están representados aquí en organizaciones civiles para ayudar para acceder para mejorar la calidad de vida de esta condición de salud que tiene además unas externalidades unos efectos sobre la familia sobre el patrimonio familiar sobre la empleabilidad que es enorme no es sólo la persona que está afectada de una condición sino que hay además un entorno que está sufriendo y comprometiéndose y deteriorándose con él con esa persona es por eso que yo creo esencial que nosotros usemos todos los instrumentos que nos hemos dado para poner foco en demencias y alzheimer en primer lugar alzheimer propiamente tal una enfermedad típicamente neurológica no conocemos Andrea tú nos explicarás profesor usted nos explicará después que hay de nuevo en la causa respecto alzheimer pero hay un conjunto de otras demencias que se asocian por ejemplo a envejecimiento prematuro de las arterias envejecimiento y sobre eso hay que actuar en hipertensión arterial en diabetes en manejo del colesterol en ejercicio etcétera porque eso lo que puede limitar el progreso de esas formas de demencia como epifenómeno de una enfermedad crónica me parece que es muy importante que el alzheimer esté en el auge nosotros hemos retirado el decreto ayer que entraba en vigencia en dos semanas más que no innovaba respecto a nuevas enfermedades incluidas en este régimen de garantía la gran reforma del expresidente don Ricardo Lagos tenemos que seguir aumentando las patologías incluidas en el auge con garantía de financiamiento con garantía de oportunidad y en ese sentido yo empujo fuertemente porque el alzheimer esté incluido como enfermedad en este nuevo decreto que el presidente tendrá que entregar para tramitación espero en las próximas semanas pero con más enfermedades que las que se habían considerado hasta ahora solo 80 insisto también creo que tenemos que lograr un compromiso transversal por bajar el costo de los medicamentos tener este tipo de enfermedades significa la ruina para las familias que lo sufren producto de las recetas que tienen que digamos llenar comprar cada mes para manejar los síntomas asociados a estas enfermedades y por supuesto soñamos que en la reforma de salud logremos concebir tanto para FONASA simétricamente en espejo como para el seguro privado un plan de salud universal que sea aquello garantizado para todos los ciudadanos en Chile es casi en espejo sin diferencia de fuente de financiamiento para que en verdad de esa manera generemos un mecanismo de protección garantizado para todos aquellos que los necesitan agradezco su paciencia estos minutos de atención los felicito nuevamente por este evento que tiene un carácter ciudadano y por este retomar insisto este esfuerzo de inteligencia entre el parlamento entre las universidades entre las organizaciones civiles para lograr un mejor Chile un Chile que envejece y que no quiere olvidar como dicen ustedes aquellos que olvidan muchísimas gracias agradecemos las palabras del señor ministro de salud a continuación daremos inicio a la charla Dementia Changing the Narrative From Tragedy to Hope del co-director del Global Brain Health Institute doctor Brian Lowler psicogeriatra con más de 30 años de experiencia en el manejo de trastornos mentales asociados al envejecimiento además dirige la clínica de la memoria del hospital St. James un importante hospital universitario del Trinity College de Dublin sus programas de investigación tienen como objetivo desarrollar neurofisiología y marcadores biológicos de la enfermedad de Alzheimer para aprobar nuevas intervenciones en la población envejeciente recibamos entonces con un fuerte aplauso al doctor Brian Lowler muchas gracias gracias buenos días a todos buenos días antes de comenzar quiero decir que es un placer para mí estar con ustedes es maravilloso estar en Santiago es una ciudad maravillosa pero antes de comenzar quisiera hacer que la gente trate de conectarse me gustaría si pudieran mirarse el uno al otro y si no se conocen digan su nombre y de dónde son y por qué están aquí por favor hagamos esto y conectémonos como comunidad antes de comenzar eso fue fácil ¿no? bien ahora ustedes ya están más conectados mucho más conectados como comunidad y creo que esto es tan importante en términos de lidiar con la demencia que seamos una comunidad conectada que nos incluyamos los unos a los otros y que podamos incluir a las personas con demencia entonces déjenme darles una guía general de lo que voy a cubrir hoy primero les voy a contar acerca del Instituto Mundial de Salud Mental luego voy a hablarles acerca de por qué es tan importante cambiar la narrativa de lo que yo creo que es en el momento una sensación de tragedia a una sensación de esperanza y luego basándome en mi limitada experiencia habiendo estado aquí con Andrea y Tomás y habiendo visitado el Hospital Salvador y la clínica del Ministerio les puedo dar unas reflexiones acerca del plan pero quiero enfatizar la importancia de contar la historia contar su historia cómo esto podría ayudar a cambiar la narrativa primero hablando del Instituto Mundial de Salud que presido de salud mental en 2015 se fundó por Atlantic Philanthropies Chuck Feeney es un filántropo billonario que ganó dinero de los duty free pero ha dado todas sus riquezas las ha regalado todas para ayudar a los vulnerables donado mientras está vivo ha dado todo ahora vive en San Francisco en un apartamento arrendado ha dado todo ha regalado todo los sitios para financiar son la Universidad de California de San Francisco y Trinity College en Dublin y por qué tenemos estos sitios fundadores es porque tienen una historia fuerte en investigación e innovación en neurociencia envejecimiento la misión de GBHI es muy ambiciosa es para reducir la escala y el impacto de la demencia a nivel mundial principalmente lo que hacemos es un programa de capacitación de liderazgo la gente profesional viene a Dublin y a San Francisco por un año fundacional de capacitación y luego vuelven a su país y construyen innovación para la salud mental y la innovación y la demencia nos enfocamos en la prevención y escucharon a su ministro hablar acerca de la importancia de la salud mental y la prevención de la demencia modificando los factores de riesgo también queremos promover la cadena de conocimiento y comprometernos con la diseminación la función la función más importante y el rol del GBHI es en la área de capacitación de liderazgo y estamos construyendo una red internacional de líderes en salud mental es interprofesional interdisciplinario y esto se mencionó antes la importancia de separar los hilos no es solamente acerca de médicos el enfoque biomédico es acerca de tomar un enfoque holístico tenemos artistas periodistas escritores científicos ingenieros arquitectos capacitándose juntos para intentar abordar la demencia un énfasis grande en traducir la evidencia en práctica estamos financiados por los siguientes 15 años y para el final de este tiempo creemos que tendremos al final 600 colegas atlánticos para la igualdad en la equidad en la salud mental con un programa soportado y esta gente está relacionada con otras iniciativas de Atlantic Philanthropies y está financiado por el fondo o el fideicomiso atlántico para darles unos ejemplos de nuestros colegas Dana Walworth aquí escritora que escribió acerca de su madre y el viaje de su madre con la enfermedad de Alzheimer habló acerca de los aspectos positivos Josh Conroth que ha hecho películas es un comediante ha hecho películas acerca de la empatía envejecimiento y la soledad Eleanor es una neuróloga de París y ha creado My Brain Robbie que enseña a los niños pequeños acerca de la salud mental la salud del cerebro y como adultos podemos aprender mucho de los niños así que estamos construyendo este programa a nivel mundial estamos enfocados en América Latina en este momento y el Mediterráneo del Este tenemos 32 colegas en América del Sur estamos muy interesados en trabajar con Chile Tomás León va a reunirse con nosotros en Dublín en septiembre estamos muy emocionados por eso pero también queremos incluir reclutar otros colegas ahora queremos dar una reflexión personal quiero darla porque hay una historia diferente en Irlanda cada niño escolar aprende acerca de Valparaíso y siempre fue mi ambición visitar Valparaíso espero poder visitarlo mañana pero este es un poema que todos aprendemos en el colegio acerca de un barco de Valparaíso que viene a Irlanda y las imaginaciones acerca de la belleza de este lugar este lugar con los Andes y todos los niños escolares saben este poema y quizás tenga el mismo sueño de visitarlo de Valparaíso así que hay una fuerte conexión de esta manera entre Irlanda y Chile y este es un poema y el poder de la poesía pero hay otras conexiones entre Chile e Irlanda este es un país de poetas Irlanda también es un país de poetas entre nosotros tenemos cuatro premios Nobel y son poetas el poder de la poesía James Heaney James Heaney el premio Nobel dijo que la poesía no cambia el mundo pero cambia como vemos el mundo y como entendemos el mundo y eso es esa es la importancia de cambiar la cultura y contar historias personales y políticas contando sus historias estos poetas cambiaron la cultura y lo que queremos hablar hoy día es que cambiar la cultura de cambiar la cultura alrededor de la demencia yo creo que el arte es muy importante y el arte es crucial en términos de cómo podemos cambiar la narrativa y cómo las personas con demencia pueden ser incluidas e involucradas en nuestra sociedad así que esta es una afirmación muy poderosa de la comisión Lancet que es la revista médica número uno del mundo y se dijo que actuar ahora en la demencia con prevención intervención y cuidado puede mejorar el futuro de la sociedad expresa muy positivamente que hay cosas que podemos hacer ahora para cambiar la narrativa pero qué es lo que nos detiene en Irlanda lo que nos detiene en Chile hay un número de problemas que están todos interconectados hay una brecha de conocimiento pero sabemos mucho acerca de la demencia la brecha es más en términos de implementación del conocimiento hay un problema de conciencia entre los profesionales de salud y el público en general qué es la demencia y qué no es la demencia podemos evitarla hay un tema muy importante respecto de la conciencia tenemos un problema de liderazgo y no es solamente los números las cifras esto ya se ha mencionado es el tipo de líderes necesitamos líderes impulsados por valores necesitamos descomponer y desarmar los hilos necesitamos un enfoque interdisciplinario y uno de los problemas que tenemos es el estigma el miedo y lo que yo llamo el sesgo implícito el sesgo implícito son estos sentimientos negativos inconscientes y asociaciones que todos tenemos acerca de la demencia así que el miedo es el gran enemigo de la esperanza y hablamos de mejorar la esperanza y cambiar la narrativa en los países en vías de desarrollo la demencia es la condición que más miedo le da a la gente de más de los 50 se le tiene más miedo que el cáncer o el infarto cerebral o el ataque al corazón y si hablamos de actitudes profesionales los médicos los profesionales de la salud sienten una desesperanza o que no hay nada que podamos hacer acerca de esto ellos sienten que no hay opciones de tratamiento para las personas con demencia y esto es un sesgo implícito es inconsciente a veces los médicos y los profesionales de la salud tienden a concentrarse en reducir los riesgos la seguridad en lugar de ser habilitantes a veces el médico dice yo pienso que estoy inhabilitando a las personas con demencia por concentrarme tanto en la seguridad y esto es lo que yo creo que está pasando tenemos estas asociaciones inconscientes negativas pensamientos ideas acerca de la demencia esto bloquea nuestra empatía nuestra habilidad para ponernos en los zapatos de la persona con demencia entender a la persona con demencia esto causa reacciones y comportamientos que a veces ni siquiera estamos conscientes de ellos y crea un sentimiento como de sentirse alguien ajeno u otro y ellos en lugar de la conexión que estamos tratando de lograr subestimamos subestimamos el poder de la esperanza y hay un poder terapéutico increíble en la esperanza yo he estado tratando pacientes durante los últimos 35 30 35 años y constantemente me recuerda a los miembros de la familia de los pacientes la importancia de darles esperanza en el momento de dar el diagnóstico es crucial y hace una gran diferencia se trata de decir algo positivo es un diagnóstico difícil es algo difícil que comunicar pero tener empatía y dar esperanza en ese momento crucial hace una gran diferencia a la persona cuando deja su consulta ¿qué es la esperanza? a menudo pensamos en la esperanza primariamente como una emoción y la emoción la esperanza es una emoción es una sensación de confianza cuidado pero la esperanza es más que una emoción hay una parte racional de la esperanza y se trata de motivación y metas y caminos de acción y tenemos que usar empatía cuidado confianza y comprensión y hay agencias motivación y caminos a la persona que llega a usted con demencia usted necesita empatía es crucial pero también hay que destacar las cosas que se pueden hacer ¿qué puede hacer? pero tiene que haber más conciencia acerca de ¿qué podemos hacer? entonces en el modelo si podemos aumentar el conocimiento y la conciencia acerca de lo que podemos hacer ¿cuál es la evidencia? podemos hacer crecer la esperanza y esa esperanza incrementa la empatía y bloquea las reacciones negativas y los comportamientos negativos y podemos conectarnos con la persona con demencia ¿cuál es la evidencia? la evidencia para la esperanza hay distintos tipos de demencia algunas son bastante estables no todas las demencias avanzan rápidamente o lentamente para cada tipo de demencia hay aspectos modificables depresión ansiedad a veces hay que quitar los medicamentos a veces uso de alcohol fumar es tratar las comorbilidades médicas eso puede ayudar a estabilizar el curso y la trayectoria de una persona con demencia incluso con la enfermedad de Alzheimer hay distintos tipos y presentaciones de Alzheimer no es siempre un problema de memoria también dentro de la enfermedad de Alzheimer los pacientes debido a problemas como reserva cognitiva educación factores genéticos la trayectoria y el curso puede variar y eso es un mensaje positivo cada vez subestimamos la calidad de vida que la gente tiene cuando tiene demencia hemos hecho estudios a este respecto los miembros de la familia y los doctores subestiman la calidad de vida cuando hablamos de las personas con demencia dicen que tienen una mucha mejor calidad de vida de la que nosotros creemos que tienen hay muchas intervenciones allá que sabemos que funcionan y aquí hay algunos ejemplos de personas con demencia estimulación cognitiva incrementan la calidad de vida beneficia la función cognitiva rehabilitación cognitiva en etapas tempranas puede dar estrategias a las personas con demencia para lidiar con su problema intervenciones en particular para las personas que proveen cuidado evidencias que de las estrategias para parientes como el programa START en el Reino Unido mejora la calidad de vida de las personas que cuidan de personas con demencia esto son solo algunos ejemplos de que hay evidencia allí que las intervenciones funcionan para las personas con demencia y para quienes los cuidan ¿qué pasa con la reducción del riesgo? se podría prevenir ¿sabían ustedes que alrededor de un tercio de los casos de demencia y la enfermedad de Alzheimer podrían ser evitados con factores de riesgo modificables como presión arterial alta bajos niveles de actividad física aislación el pérdida auditiva de la edad si tratamos la hipertensión podemos evitar infartos el infarto cerebral es una causa común de la demencia creemos que si tratamos la hipertensión a edad mediana podemos evitar la enfermedad de Alzheimer ahora sabemos que si usted toma intervenciones multimodales con los factores de riesgo mejorando el ejercicio mejorando las conexiones sociales usted podría estabilizar la declinación cognitiva y estos son los estudios que ahora se están desplegando en América del Sur cambiar los factores de riesgo modificables en cualquier etapa de la vida en la edad mediana incluso antes es muy importante entonces la narrativa de la tragedia es noticias falsas no es cierto y si queremos cambiar la narrativa tenemos que incrementar el conocimiento y la conciencia de lo que podemos hacer y hay mucho que podemos hacer porque de esta manera aumentamos la esperanza hacemos crecer la empatía y cambiamos nuestras reacciones y comportamiento a nivel individual pero también a nivel social por ejemplo me gustaría darles algunos ejemplos de Irlanda donde puedo demostrar cómo funciona este es un problema que introdujimos en el hospital St. James mil camas en Dublin el problema Tempast es para crear un programa de cuidado integral para las personas en episodios agudos y enviarlos a casa de vuelta también adaptaciones ambientales una de las cosas de las que estoy muy orgulloso que logramos crear un ambiente cúbículos amigables para la demencia en el lugar pero una de las cosas más importantes que hicimos fue que introdujimos un programa de capacitación y educación para el personal y este es todo el personal no solamente los médicos y enfermeras los profesionales de la salud capacitamos a la administración a la seguridad a la gente de catering de alimentación las cafeterías acerca de la demencia lo que hicimos hicimos un estudio acerca de conocimiento y actitudes y el nivel de esperanza antes de comenzar el programa y luego después de terminar el programa y lo que descubrimos fue que un programa que incrementó el conocimiento pero también incrementó la esperanza alrededor de la sensación de que se puede hacer algo para ayudar a la persona con demencia correlacionado muy estrechamente más conocimiento más esperanza y ahora hay alguna de los aquí vienen algunos de los comentarios del personal que fue capacitado y podemos ver en estos comentarios que hay un hilo en común de conocimiento de mayor sensación de empatía poder entender a la persona y ponerse en los zapatos de la otra persona en el lugar de la otra persona y ayudar al personal a lidiar con la situación y podemos hacer crecer la esperanza incrementando el conocimiento y la conciencia por medio de la educación y capacitación la educación y la capacitación ayudan el segundo ejemplo de esperanza creciente alrededor de la demencia fue nuestros intentos de cambiar la conciencia en el público en general así como su plan de demencia el programa de demencia irlandés comenzó en 2014 uno de los pilares del programa fue aumentar la conciencia y el conocimiento alrededor de la demencia en el público en general lo llamamos la campaña de comprender juntos entender juntos pero también ponerse de pie juntos unidos y hicimos estudios encuestas en la población tomamos muestras representativas y miramos las actitudes en el público en general acerca de la demencia también desarrollamos entrevistas de partes interesadas para personas con demencia sus cuidadores miembros de la familia para entender realmente la experiencia vivida de la demencia luego tomamos los aprendizajes de los datos de los estudios y las entrevistas y las encuestas y creamos mensajes mensajes que queríamos transmitir porque queríamos cambiar la cultura tuvimos una campaña orientada de medios de comunicación y luego repetimos los estudios para ver si hacía una diferencia lo que estábamos haciendo estamos en la fase de sustentabilidad donde estamos creando un movimiento social y estamos activando las comunidades lo que es crucial y ustedes son una comunidad activada aunque no lo crean así que déjenme contarles lo que las personas dijeron en el estudio antes de la campaña la gente creía en la mayoría que la sociedad excluía a las personas con demencia había mucho miedo acerca de la demencia uno de cada tres no quería que sus familias o amigos supieran que tenía demencia un cuarto de las personas buscaban ayuda tarde y las personas hablaban de la soledad la aislación que se debe al estigma y también en los cambios en las relaciones y el estilo de vida causados por la demencia y esto es lo que dijo la gente solamente uno en cuatro de cada cuatro una de cada cuatro personas entendía lo que era la demencia este es el público en general la mitad de los hombres sabían muy poco acerca de la demencia creo que esto es muy importante cuando hablamos de prevención había muy poca conciencia de que había cosas que potencialmente se podían hacer para reducir su riesgo de desarrollar demencia en el público irlandés muy mal conocimiento de los factores de riesgo y los factores de protección por ejemplo muy poca gente se ha dado cuenta que la alta presión arterial era un riesgo de demencia para la demencia la obesidad era un riesgo para la demencia que fumar era un riesgo para la demencia las personas menos de la mitad entendían que el alcohol y la demencia estaban relacionados la diabetes y la educación muy poca compresión acerca de los riesgos los factores de riesgo modificables así que tratamos de incrementar la conciencia aumentar la esperanza creamos mensajes e historias de compresión apoyo unirse y cómo las personas con demencia pueden participar y comprometerse y cómo la población en general puede reducir el riesgo ese es el enfoque de la campaña de medios teníamos medios escritos materiales escritos materiales impresos avisos en televisión avisos de radio creamos una página web que es crucialmente importante es el lugar para ir para las personas que necesitan información acerca de la demencia y esta fue el sitio Understand Together Entendiendo Juntos o Entender Juntos y esta es una de las imágenes y los mensajes que creamos una imagen positiva acerca de la gente con demencia sus experiencias de vida pueden ver aquí que las personas con demencia participan en actividades sociales de familia ejercicios y también consultas una muy poderosa herramienta y la apreciación del arte esto es lo que llamamos el programa Asier creamos estas historias muy importantes reales personas reales y sus experiencias y estos son mensajes de mucha esperanza muy esperanzadores y luego repetimos el estudio y que descubrimos después de un par de años las cosas las cosas avanzan lento en términos de actitud y cambio de actitud es crucial si queremos cambiar la cultura pero la idea es de si las personas podían participar en una amplia variedad de actividades más personas pensaban que este es el caso ahora también hubo una mejora en términos de hacer saber a los miembros de la familia si había demencia o menos personas sentían vergüenza si desarrollaban demencia es muy importante las personas estaban diciendo que estaban tomando acción estaban actuando hablando con la gente con demencia y mostraban más empatías estaban tratando de hacer algo al respecto de la demencia y esto es más probable que pase si las personas hubiesen escuchado o visto los anuncios y creemos que hay un cambio importante desde el punto de vista de actitud en términos de cómo las personas ven a la demencia debido a esta campaña de conciencia ahora nos hemos movido a la comunidad estamos tratando de hacer que las comunidades locales y nacionales se activen lo que estamos tratando de hacer es crear una distinta cultura para las personas con demencia donde la gente con demencia sea apoyada y sea conectada por su comunidad y en la comunidad para lograr esto estamos pidiendo a las personas que tomen seis acciones simples ver la persona hablar acerca de esto mantenerse conectados cómo ayudar ayudar a la persona a mantenerse activa y para nuestros participantes nacionales como los bancos compañías seguras bibliotecas tomar acciones para asegurarse de que su espacio de servicio sea amigable con la demencia estamos capacitando campeones en la comunidad en bancos oficinas postales bibliotecas y yo creo que estamos avanzando y creo que es muy pronto para decirlo pero es un gran esfuerzo de cambiar la cultura no pasa de la noche a la mañana no pasa en dos años toma mucho tiempo la idea es que tengamos esta cadena humana que esté conectada para que tengamos una mayor compresión y eso permita a la gente con demencia incluirse y ser valorada en nuestra sociedad eso fue Irlanda ahora volvamos a Chile y creo que algunos de los aprendizajes de Irlanda podrían ser aplicables aquí en Santiago y en Chile recuerden que la esperanza es ambos una emoción y una manera de pensar así que la empatía por sí sola no es suficiente probablemente la esperanza necesita un plan y un camino y Chile tiene un plan y Chile de hecho tiene un buen plan tiene todos los componentes correctos pasé ayer en la tarde con Tomás León y su equipo en la unidad de memoria del Hospital Salvador y me impresionó mucho lo que vi y lo que escuché y cómo estaban entregando el aspecto del plan la unidad de memoria los equipos multidisciplinarios atención primaria y los centros de cuidado por el día y es algo que hay que aplaudir y admirar estos son los componentes correctos eso creo yo para el piloto por supuesto que hay desafíos de implementación en términos de construir la conciencia acerca de la prevención y el cuidado cómo escalar el modelo donde tenemos este modelo piloto donde tenemos tres unidades de memoria y tres equipos multidisciplinarios y tres centros de cuidado del día cómo se escala esto porque el modelo es bueno el modelo está correcto cómo lo cómo lo agrandamos cómo lo expandimos el otro desafío será integrar en los distintos niveles de cuidado su geografía es un desafío este es un país muy grande y muy largo otro desafío que yo veo es lidiar con la carga de las personas que prestan cuidados y desarrollar paquetes de apoyo en la comunidad y en casa esto va a ser vital e importante la mayoría de las personas con demencia quieren quedarse en su casa tanto como sea posible cómo apoyamos eso eso es un desafío el liderazgo es un desafío tenemos grandes líderes aquí interdisciplinarios interprofesionales pero el liderazgo hacer que ser el liderazgo y desarrollarlo es clave y recursos eso siempre es un desafío para el gobierno de dónde vienen los recursos y cómo se prioriza y siempre he destacado que si el plan funciona y si las personas tienen mejor calidad de vida y si la institucionalización se demora la internación se ahorrará dinero los siguientes pasos que veo reflexionando acerca del plan de demencia chileno y esto es lo que estamos aquí para conversar es construir consenso unir a todos a todos los interesados y evaluar la evidencia que tienen hasta ahora han sido diligentes diligentes recolectando evidencia como parte de este plan piloto y yo creo que es maravilloso se trata de evaluar la evidencia y tener consultas con las partes interesadas ahora y estudiar dónde se va ahora en la versión 2 del plan y construirlo como dije el liderazgo es clave todos queremos cambio es muy difícil cambiar uno y luego liderar el cambio todo el mundo se va al tratar de liderar el cambio espero que eso no se perdiera en la traducción pero queremos que la gente lidere el cambio el cambio cultural de cómo vemos la demencia cómo vemos a la persona yo creería que necesitamos una coalición de líderes necesitamos incorporar la voz de la persona con demencia necesitamos escuchar a los que prestan cuidado de las personas con demencia la voz profesional la defensoría y las políticas del gobierno y los que las hacen tenemos que romper los hilos y tenemos que tener una consulta todos tenemos todos estamos involucrados todos tenemos piel en el juego aquí y tenemos que hablarnos unos a los otros y contar la historia y contar historias es muy importante yo di el ejemplo de los poetas premio Nobel ellos contaron su historia ellos cambiaron la cultura respecto a los niños las mujeres el futuro de Irlanda todo esto se cambió contando historias la gente con demencia tienen que contar esas historias estoy muy agradecido de conocer a Augusto y Paulina estas son personas con extraordinariamente valientes que cuentan historias pero su historia puede inspirar cambio hay sus historias hay historias ahora alrededor del plan de la demencia hay historias y evidencia de lo que está funcionando tenemos que contar esas historias y avanzar así que me gustaría terminar y decir espero que les haya transmitido por qué tenemos que cambiar la narrativa de tragedia a esperanza y por qué la esperanza importa la tragedia es falsa es noticia falsa tenemos historias basadas en evidencia de esperanza y podemos actuar ahora con prevención intervención y cuidado solo tenemos que implementarlo tenemos historias muy poderosas acerca de la experiencia vivida les he mostrado estas de Irlanda las tienen aquí en Chile esto puede inspirar el cambio y cambiar la cultura tenemos que crear líderes y tienen que ser líderes interdisciplinarios escuchar a todos los interesados escuchar a la persona con demencia a quienes cuidan de ellos ellos saben lo que pasa en terreno y tenemos que tener una comunidad activada y conectada y movernos hacia esta sociedad más justa más saludable y más inclusiva para las personas con demencia y solamente quiero dejarlos con las palabras de Pablo Neruda y es una afirmación muy fuerte de empatía muy poderosa de empatía la empatía puede hacer crecer la esperanza pero todavía se necesita la hoja de ruta el plan y tienen que implementar el plan les deseo toda la suerte la frase es yo existo no si no asisto no existo si no asisto al sufrimiento de otros Pablo Neruda muchas gracias doctor Lowler por su intervención y a continuación señoras y señores haremos una pausa de 20 minutos los invitamos a participar de un coffee break que se realizará en las afueras de este salón de honor gracias